Hola que tal, como estas? Hoy te enseñare como activar la red bloqueada de tu sim tigo o de cualquier otra compañía Anteriormente he subido un video como este Pero la app ha tenido una actualización y ha tenido algunos cambios Por eso decidí hacer un nuevo video con información actualizada Al final del video estaré dando algunos saludos Así que, comencemos Aquí tengo una tarjeta sim de la compañía tigo que está baneado Es decir que tiene la red bloqueada También si tienes una tarjeta sim de otra compañía Puedes seguir los mismos pasos ya que casi es lo mismo Yo puedo hacer llamadas, también puedo enviar mensajes Pero el problema es que no puedo acceder a internet Como puede ver aquí, enciendo mis datos móviles y acá abajo no hay conexión de red También puedo verificarlo en YouTube Y no tengo acceso a internet Ahora salgo, ahora voy a verificar mi sim en la aplicación sim card info Que es esta aplicación, te dejaré el enlace en la descripción Muy bien, entro en la aplicación Y como puede ver aquí, información de sim, estado disponible Luego acá abajo, nombre de la operadora tigo, país o Guatemala Pero si voy aquí en red Aquí modo de avión, no roaming, no Tipo de red, no conectado Nombre de la operadora, no hay conexión de red, país o Guatemala Ahora salgo, cierro todo Y voy a apagar mis datos móviles Y ahora lo primero que debemos verificar es nuestro APN Ok, entro en configuración Luego en conexiones Después en redes móviles Y nombres de puntos de acceso Como puede ver aquí, no tengo un APN de red Solo tengo de mensajes Así que le doy a añadir Y voy a un nombre Como el tigo Guatemala Así que voy a poner Broadband tigo GT Si tu sim es de otra compañía Puedes buscar tu APN en Google Oye, tigo GT Aceptar Y aquí en APN Voy a poner todo en minúscula Broadband.tigo.gt Voy a aceptar Y aquí lo dejamos así como está Vamos bajando, bajando Y aquí tipo de autenticación Voy a poner PAP Y aquí tipo de APN Default, sub Así como lo ven Voy a aceptar Y aquí protocolo de roaming APN Voy a poner IPv4, IPv6 Muy bien, aquí arriba vamos a poner Guardar Ahora sí tengo un APN Cierro todo Pero ahora seguimos con el mismo problema No hay conexión de red Ahora vamos a dirigirnos en la aplicación Force LTE Que es esta aplicación Te dejaré el enlace en la descripción Muy bien Entro en la aplicación Aquí tengo un método 1 Si entro aquí Voy a esta configuración También tenemos Método 2 Aquí lo mismo Porque a algunos teléfonos no les funciona el método 1 O el método 2 Aquí método 3 Es para Android 11 Y aquí el Dual SIM Support Es cuando nos pregunta si tenemos doble SIM Y que SIM podemos utilizar Muy bien Pero ahora yo voy a utilizar el método 1 Muy bien Aquí en esta opción Voy a cambiar esto a LTE UMTS Auto PRL Que es esta opción Y voy a activar Móvil Radio Power Ya activado Muy bien Ya todo listo Esta app No es compatible con todos los teléfonos móviles Depende de la marca de su teléfono Algunas marcas de teléfonos Bloquean la oportunidad de forzar el cambio de red Bueno Sigamos Muy bien Cierro la aplicación Y ahora voy a encender mis datos móviles Y como puede ver aquí abajo Tigo Muy bien Ahora para verificar esto Perfectamente Vamos en YouTube Y como puede ver Ya tengo acceso a internet Carga rápidamente los vídeos Y este método Funciona perfectamente Déjame en los comentarios Si te funcionó este método Y espero que te haya funcionado Bueno Como dije antes Voy a dar algunos saludos Saludos a Grupo Ibarra Saludos a Z4aco Saludos a Yaneiri Castillo Y Saludos a Eduardo Aponte Si quieres denle un saludo Solo deja un comentario positivo O solo pídeme en los comentarios Si te gustó el vídeo No olvides dejar tu buen like Suscríbete Para enterarte de más contenido Nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!